¿Qué es lo que tenemos en el caso 2? Fíjense, nosotros tenemos una ecuación de representar en la recta real este módulo que vemos acá. Entonces, el meollo del ejercicio en realidad no es muy distinto de lo que vimos anteriormente. Es decir, la idea es resolver cuáles son las soluciones de ese intervalo y luego ubicarlas. Acá la particularidad que tenemos es que tenemos módulo de x menos 1 menor a 1, pero los números son todos excepto los enteros. Entonces, como sugerencia, lo que sería conveniente hacer es resolverlo, para todos los números reales si ustedes prefieren, y después sacar esos números que no vayan, como si fuera una especie de complemento, o sea, de sustracción de conjuntos. Entonces, recordemos en este caso, módulo de x menos 1 menor a 1 lo podemos pensar como, Recuerden siempre el concepto, de módulo de x menor a un determinado valor, eso quiere decir que el número está comprendido entre el valor positivo y el valor negativo. Entonces, en este caso esto nos va a quedar x menos 1 menor al valor positivo y mayor al valor negativo. Hecho esto, ¿qué forma tenemos de resolver o de despejar esta x que se encuentra ahí? Esta x está acompañada con un menos 1 restando, con lo cual la forma de sacarlo es sumar 1 en los 3. Es la 2, es una desigualdad simultánea, con lo cual esto va a quedar 0 menor a x, 1 menos 1 se va, y menor a 2. Entonces, si ustedes observan, este sería el rango solución del problema. Entonces, en este caso acá tendríamos entre el 0 y el 2, 0 y 2 no están incluidos, lo cual es una buena noticia. Pero este aquí que tenemos el 1, entonces, ¿cuál sería la idea? O sea, sería todo este conjunto, ¿no? Una forma de representarlo sería, por ejemplo, x perteneciente a 0, 2, restándole el 1. El 1 no entra porque es un número entero, ¿sí? Entonces, en este caso, después tendríamos, o por ejemplo, otra forma sería pensarlo en dos subintervalos, ¿no? Como sería, por ejemplo, desde 0 hasta 1, unión desde 1 hasta 2, en los 3 casos se incluye. Esto es una de las maneras de poder resolverlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso, donde tenemos una desigualdad doble entre lo que parece ser una función cuadrática y una función cúbica? ¿Sí? Bueno, la idea sería pensarlo de la siguiente forma, ¿no? Tenemos varios intervalos donde esto puede llegar a ser posible. En realidad, para hacerlo bien, o sea, habría varias formas lógicas de hacer este ejercicio. Pero, pensémoslo como si fuera un estudio de funciones. Es decir, ya les digo, hay varias técnicas y uno puede ser puramente lógico, digamos, siguiendo la nomenclatura de conjuntos. O una forma un poquito más creativa y más ingenieril, si ustedes quieren, es tratar de pensarlos como familia de funciones. Entonces, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos el plano, el plano que tenemos siempre. La función cero, pensemos esto como si fueran funciones de y, ¿no? Por ejemplo, f de x, g de x y h de x. Entonces, por ejemplo, f de x igual a cero es la recta constante cero que vemos acá. ¿Sí? f de x igual a cero. Después tenemos la parábola x al cuadrado, que es una función cuyo vértice está el cero, cero. Y es lo que vemos a continuación, ¿no? x al cuadrado. Y en este caso es g de x. Y después tenemos x al cubo, donde en este caso es una función que, digamos, la curvatura sería algo del estilo, más o menos, ¿no? Igualmente yo lo estoy dibujando abajo porque hay algo que falta acá, que es ver dónde se cortan todos los puntos. Y fíjense que en este caso, si hacemos la igualación, por ejemplo, empecemos haciendo la igualación de x al cuadrado intersección con cero. Lo que vamos a ver es que el único punto de contacto está acá en cero. Pero, si ustedes se fijan, por ejemplo, la otra intersección de x al cuadrado igual a x al cubo. En este caso esto nos va a quedar cero es igual a x al cubo menos x al cuadrado. Cero es igual a x al cuadrado por x menos uno, con lo cual van a encontrar dos puntos de contacto. Si x al cuadrado es igual a cero, x nos queda cero, pues x nos queda uno. Con lo cual, en realidad la gráfica, para ser más exactos, pasaría, si tenemos acá el uno uno, ¿sí? Portaría en ambos puntos y la gráfica iría por este lado. Si el tema es, en este caso, ver si efectivamente la función es menor o mayor. Entonces, tenemos tres intervalos en particular. Fíjense, desde uno hasta más infinito, es decir, tenemos x mayor a uno, ¿sí? Es un escenario. Después tenemos x entre cero y uno, ¿sí? Entre cero y uno, ¿qué es lo que pasa? Y luego tenemos desde cero y menos uno, a ver si ocurre algo por el estilo. O, por ejemplo, desde menos uno hasta más infinito. Entonces, como para tener una idea. Entonces, lo que nosotros vemos acá, en este caso, piensen en la siguiente manera. Si lo pensamos en forma, digamos, partida, como lo vemos hasta acá, tendríamos cero menor o igual a x al cuadrado y x al cuadrado menor o igual a x al cubo. Cero menor o igual a x al cuadrado, como nosotros vimos, si el único punto de intersección está en cero, eso quiere decir que la función cero va a ser menor o igual a x al cuadrado para todos los números reales. Es decir, eso va a ser igual porque es menor o igual. Es decir, va a ser igual cuando sea el cero y después va a ser menor siempre para todo el número. Entonces, en este caso, estos son todos los números reales. Y x al cuadrado menor o igual a x al cubo, ¿sí? Si nosotros vemos la idea, en este caso lo que nosotros tendríamos que tener es que nuestra función x al cuadrado tiene que ser menor a la función x al cubo. Entonces, para esto, lo que basta hacer es probar cuál es el intervalo, cuáles son los números donde estos se cumplen, ¿sí? Entonces, pensemoslo de la siguiente manera. La función, ¿qué es lo que nosotros vemos? x al cuadrado menor o igual a x al cubo, siempre y cuando nosotros estemos desde 1 hacia más infinito. Entonces, en este caso, el intervalo va a ser de 1 a más infinito. Entonces, la idea acá, o la clave, es que la solución en este caso, esto nos va a quedar x perteneciente a 1 más infinito. El resto de los ejercicios de esta parte, por mencionar algunos, se van a resolver de una manera muy similar a lo que vimos al principio. Por ejemplo, si ustedes ven el b o el d o demás, son sumas de intervalos donde, básicamente, se resuelven todos de la misma forma del ejercicio anterior, ¿sí? De despejar los módulos en dos partes y demás. Así que, ahora vemos cuál es el camino de cada uno. ¡Gracias!